Hola que tal amigos de seres maravillosos, no olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hola que tal amigos de seres maravillosos historias felinas, en esta ocasión les traigo una selección de fotos de estos gatos que son artistas marciales. Les comento, el fotógrafo japonés Hisakata Hiroyuki ha decidido dedicar buena parte de su tiempo a retratar gatos durante sus serias prácticas de combate y el resultado es excelente. Miradas amenazadoras, patadas explosivas, giros, potentes puñetazos, y bueno. Hiroyuki lo ha captado todo, ha demostrado con éxito que los felinos han desbloqueado todas las técnicas secretas de combate habidas y por haber. Y hasta yo creo que Jackie Chan estaría orgulloso de estos gatos. Hecha un ojo a estas divertidas imágenes. Si te gustaron estas imágenes no olvides compartir el video, suscribirte por supuesto dar like, espero tus comentarios, muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.